La solución para poder instalar otro sistema operativo desactivando el Wi-Fi. Entonces vamos a proceder a encender la computadora. Y vamos a presionar la tecla F2 para entrar a la BIOS o a la configuración del sistema. Aquí nos vamos a la opción de Secure Put. En esta parte de aquí. Y vamos a dar clic aquí en el más. Luego nos vamos a la parte de Secure Put Enabled. Y la vamos a poner en Disabled. Vamos a dar clic en Yes. Y luego nos vamos para la parte de Advanced Put Options. Vamos a hacer el check en Enable Legacy Option Rooms. Aquí vamos a dar clic en Apply. Aquí abajo. Y bueno, luego procedemos a la secuencia de Booteo o Boot Sequence. Y bueno. Entonces nos vamos aquí a la parte de Legacy. Ahora sí. Ahí va bien. Luego nos vamos nuevamente aquí al botón de Apply. Ajá. Listo. Vamos a dar clic aquí en el botón de Salir. Muy bien. Entonces la computadora se ha apagado. Vamos a proceder a encenderla y vamos a tocar la tecla F12, que es la tecla de Booteo. Y vamos a seleccionar lo que es nuestro CD o DVD, donde está nuestro sistema operativo. Y aquí vamos a validar con la tecla Enter. Windows está cargando archivos. Como pueden ver, lo que procede, ustedes ya lo saben hacer. Que es la instalación de un sistema operativo Windows 7, Windows 8, etc. цвет se y y y y y y y